¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Hey! ¡A ver, pues te despido, señores! ¡Bienvenidos a mi bebé! ¡Qué favorita más! ¡Fue-fue-fue! ¡Tengo 300 personas casi en el estado, y solo 139 likes! ¡Dengan y... ¡Bienvenido, brother! ¡Silvia! ¡Saludos desde Canadá! ¡Saludos, saludos! ¡Gracias, abrazo! ¡Gracias, gracias! la tarde Alex Aventura Alex Aventura Bailando con todas las bailarinas de acá en la plaza Anabima, bienvenido Alex Aventura Alex Aventura De Puerto Rico, Puerto Rico, María Ramos María Ramos, la isla del encanto Y un saludo cordiales para ti Bailando con todas las bailarinas de acá en la plaza Saludos desde Jalisco, Lengoria, Lina Bienvenida Saludos desde Chicago, bienvenido Hermosa Silvia hermosa, dice niña Armida 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 María Rodríguez, saludo desde Pensilvania Saludos niña María Rodríguez Fabio Siempre presente, saludo desde California Fabio, bienvenido brother Gracias, gracias Lina Castillo Bienvenida, gracias, pronto estaré ahí Bienvenida, gracias Lina Castillo Bailando con todas las bailarinas de acá en la plaza Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Eso no, 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 no Ay, 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 ay Solo por ahí Vamos, vamos Saca los pesos de los niños Vamos, vamos, vamos Véjole, déjole Véjole, déjole ¿Quién es tu barra? ¡Véjole! ¡Vaño, venga, venga, venga! ¡Váño, venga, venga! ¡Véjole! ¡Váño, venga! ¡Váñame! ¡Váñame! Se gana el tiempo. 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 Se gana el tiempo.